Madre a la puerta hay un niño más hermoso que el sol velló, pero el pobre tiene frío porque el pobre viene en cuero. Dígale que entre se calentará porque en esta patria ya no hay caridad ni nunca la ha habido ni nunca la habrá. Entra el niño y se calienta y después de calentado le pregunta a la patrona de qué tierra o qué reinado. Mi madre del cielo, yo baje a la tierra, mi padre del cielo, yo de lejas tierra. Mi padre del cielo, yo de lejas tierra. Haga usted la cena al niño y habíase de contado y cenará con nosotros y será bien estimado. El niño responde, eso no señora, que tengo una madre que el cielo la adora, que tengo una madre que el cielo la adora. Haga usted la cama al niño, en la alcoba y con primor. Para mí no haga usted cama, que mi cama es un rincón. Mi cama es el suelo desde que nací y hasta que en cruz muera he de estar así. Y hasta que en cruz muera he de estar así. Y hasta que en cruz muera he de estar así. Anda con Dios, niño hermoso, de ti quedo enamorada. Quiera Dios encuentres hoy a tu madre idolatrada. Y si no la encuentras, vuélvete a mi casa. Ya vendré, señora, y a darle las gracias. Ya vendré, señora, y a darle las gracias. Ya busca a su madre, al niño, por veredas y por plantar. A quien se encuentra a preguntar y le dice estas palabras. ¿Quién ha visto al niño, al sol de los soles, al que nos alumbra con sus resplandores? Al que nos alumbra con sus resplandores. Ya encuentra a su madre, al niño, y le dice, hijo mío. ¿Dónde has pasado la noche? Que no te has muerto de frío. Y el niño la dice, mirándola atento. Si viera usted, madre, qué cama me han puesto. Si viera usted, madre, qué cama me han puesto. A una casa fui a pedir, y me echaron los alanos. Ellos fueron tan humildes, que me hicieron mil halagos. Yo les prometo, aunque soy muchacho, de darles el pago según me le han dado. De darles el pago según me le han dado. De darles el pago según me le han dado.